La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Y eso es para ti! ¡Y eso es para ti! ¡Y eso es para ti! María tenía una gallina en el corral de Tomasa María tenía una gallina en el corral de Tomasa En una noche de luna solo quedaron las plumas En una noche de luna solo quedaron las plumas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Se le pregunta a Teresa, 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 Teresa Nacho, Nacho, es un mamarracho Se le pregunta a él, se le pregunta a él Se le pregunta a él, y van que por poco se le va La gallina va, coroa, la gallina va La gallina va, coroa, la gallina va No sé bien. 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 No sé bien.